La petición de nosotros, la petición de informe oral. En todo caso, ese show barato lo único que hace es demostrar que el alcalde oculta algo. El alcalde oculta una oscura relación con las constructoras fuera de norma porque dice que no va a volver a venir. Pero acá no es su capricho. La constitución política del Estado nos faculta a citarlo al alcalde y que responda y transparente. Por eso, vamos a mantener las fiscalizaciones. Con más ganas todavía, porque sabemos que está ocultando información, sabemos que oculta una oscura relación con las constructoras fuera de norma y en ese sentido vamos a revelarle a los paseños lo que está pasando. Se va a reprogramar la petición de informe oral y en caso de no venir, es un claro cumplimiento de deberes y por ello tendrá que enfrentar la justicia. El alcalde ni siquiera tenía conocimiento de lo que iba a responder. Nosotros en nuestro pliego petitorio le hemos preguntado sobre la ley 467, sobre la ordenanza 046, sobre esta ley de viabilidad y sobre los nexos de su campaña con estas constructoras fuera de norma. Ni siquiera eso tenía de conocimiento cuando respondió a la prensa el día de ayer. Por lo tanto, seguramente lo que ha dejado de documentación encima está incompleta. La vamos a revisar y por supuesto le vamos a hacer conocer al pueblo paseño qué es lo que dice el alcalde y además lo vamos a volver a citar. Si me permite por favor.